¡Mami! ¿Ya llegué? Un día llegué a hacer las compras y le quise hacer una broma a mi mami Aproveché su descuido y le puse mis fotos a todos sus íconos del celular Ahora veamos la reacción de mi mami ¡Cachete! Mami, ¿por qué sacaste mi celular y pusiste el tuyo? Mami, yo no saqué nada Si no tienes un cargador, cómpratelo Mami, ¿este es el mío? A vos te dan propinas, cómprate tu cargador ¿Viste que es el tuyo? ¿Cómo lo hiciste para poner tu cara en todos los íconos? ¡Ya es suficiente comerte todos los días! Espera ¿Cómo lo hiciste? Te enseño Descargué My Icon y Magic Widgets y que sirven para personalizar el inicio de nuestro teléfono Hay de todo tipo de diseños y como en el celular de mi mami siempre hay una foto mía usé esa y ahora mi mami está planeando algo Para que todos sepan que se siente orgulloso de tener una mujer como yo a su lado